Hola amigos y amigas de YouTube, aquí vuestra amiga Rhea Irán para este vuestro canal de Logo Takechi Detrás de la cámara, si yo estoy delante, Rüdiger está detrás Y como veis que ahí está Estich, significa que esto es un unboxing and review Y que os voy a traer algo que no habéis visto en vuestra vida Rey, la medicación y el alcohol, por favor, luego ¿Qué pasa? Eso es una ficha de Lego Sí De 2 por 4, 8 2 por 4, 2 por 4 2, 1 por 4 o 2 por 8 8 puntos 8 puntos ¿Y qué tiene eso de especial? ¿Lo convertimos en especial? ¿Pero tú eres de Hogwarts? Yo sí, yo sí ¿Acaso tú tienes la varita de Hogwarts? Claro, ¿es de Gryffindor? A ver, venga ¡Tachán! ¡Oh, la varita! Sí, vamos a hacer magia para que esto se convierta en algo espectacular ¡Allá va! 1, 2, 3 ¡Oh! ¡Cómo lo has hecho! ¡Wow, la varita sí que funciona, eh! ¡Esa de Hogwarts! ¿Y esto qué? ¿Lo habéis visto alguna vez? Pues es una pieza de Lego de 2 por 4 Aquí tenemos 2, 8 en total ¡Eso es una super pieza! Y vamos a abrirlo Para abrir lo que necesitamos Nuestro amigo el cúter ¿Qué? ¿Dónde lo he puesto? Aquí Hola, estoy aquí detrás, eh Vamos a romper el cartoncito Rey, después te voy a traer 7, 8 piezas Para que me las convierta así de grande Vale, venga, sí, sí, sí Yo con mi varita ¡Ay! ¡Ay! Que no sale Esa varita vale un poco sí, eh Quitamos el cartón Lo echamos por aquí Y aquí tenéis la pedazo de caja de Lego Siempre he querido tener una Y diréis, bueno, pues muy bonito Una pieza de Lego Sí Pero ¿para qué sirve? ¿Qué es exactamente? ¿Para construir algo grande? No, pero puedes Porque si compras otra Si os dais cuenta aquí abajo ¿Veis que hay un agujerito? Encajaría aquí la otra Entonces podéis poner Todas las que queráis Pues es una caja contenedora Toma ya Sí, señor Pedazo de ficha Ostras, esto es una ficha Esto es una ficha ¿Cuánto mide, Rey? Pues si me dejas el... 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 ¿Ahí qué pone? 50 centímetros Casi 20 pulgadas Por... Casi 10 pulgadas 25 centímetros Y ahora adentro Aquí Si veis ¿Y de alta cuánto? ¿De alta qué es? De... Ah, de ancha Espérate Porque la... ¿Cuánto sería? Guau Guay Para que lo veáis Para que lo veáis La caja solamente 15 centímetros 6 pulgadillas Y si lo contamos desde aquí ¿Dónde está la otra? 19 centímetros 7 pulgadas y cuartos Pues aquí tenemos Nuestra pedazo de Caja contenedora De Lego Que tenía muchísimas ganas De tener una Dentro podéis echar piezas Que os sobren O piezas que habéis comprado O lo llenáis de cartas Podéis echar lo que queráis Yo ya estoy pensando Que voy a echar dentro Pues si os ha gustado Que os pedimos Como siempre Un super like Que nos animéis un montón Un comentario Yo no tengo Yo si tengo Yo tengo una La prefiero roja La típica es la amarilla Yo tengo una de cuatro De cuatro fichas De esta Yo tengo una de una Me lo ponéis Que siempre va a contestar Rudiger Más antes o más después Cuando el pobre puede Compartid el vídeo Compartid es bueno Ya sabéis Suscribiros a este Vuestro canal Pero recordad La campanita siempre activada Para saber en todo momento Cuando subimos vídeo Y si os ha gustado Aquí la super ficha de Lego Hasta la próxima ¡Gracias!